Abrimos el segmento Minuto Emprendedor, donde en ese tiempo podés dar a visibilidad, dar difusión a tu emprendimiento, para juntar unos pesos en medio de esta pandemia que está acarreando una crisis social y económica gravísima. Por ello, vamos a contarte la historia de Leonardo González, quien es un cocinero de Barrio del Talar de Mendiolaza, que en medio de la pandemia tuvo que reinventarse, no le quedó otra a Leonardo, y empezó a cocinar desde su casa y a vender estas delicias a través de Internet. Principalmente a través de Instagram, que es arroba lessegon, con zeta, punto lg, arroba lessegon, punto lg, por Instagram. Y podés disfrutar de estas exquisiteces que hace Leonardo desde su casa, con productos autóctonos, lo que genera y logra sabores realmente caseros. Cocina casera hecha desde el Talar de Mendiolaza, Encontralos en Instagram, búscalo, allí tenés el usuario, arroba lessegon, punto lg. Sumate vos a Minuto Emprendedor enviando tu video a nuestro WhatsApp 351-564-4048, como hizo Leonardo, y participá de Minuto Emprendedor.